Música Muy bien, lo pudimos dar de este niño, tuvimos dos muy claras que si lo hacemos se termina el partido ellos también tuvieron la suya así que el empate está justo no, hoy se ve y nos complicamos porque creo que faltó un poco ganar la segunda jugada y desde el 10 de ellos fue un poco libre eso lo tenemos que ir manejando y lo tenemos que ir trabajando para que no nos suceda fíjate que el gol de ellos viene que de un pelotazo la recibe el día solo y mete una bocha entre dos y gol pero bueno después con un hombre más salimos a buscar lo que íbamos a ganar y eso a veces te descuida un poquito atrás y no te puede llegar y como dije recién a veces tenés un hombre más y anímicamente te dice bueno vamos a ser el segundo, vamos a ganar el segundo y más pero a veces te juegan cosas porque fue calcado más dentro de la cancha con pato lo hablamos y decimos no pase lo mismo que la copa y al todo lo que me dice viene el gol yo creo que picamos porque apenas empezamos el segundo tiempo y tuvimos dos chances muy claras muy claras, si lo hacemos a veces termina el partido pero bueno se empató visitante sumamos ganar tres partidos seguidos el técnico hoy propuso otro canteo 4-3-3 hay que acomodarse a ese sistema y una vez que vamos a mantener los mismos 11 varios partidos yo creo que el equipo va a andar bien pero también creamos situaciones que es importante y quizás también nos quedan un poco sobre todo en el primer tiempo, porque en el primer tiempo quedó emocionado así que falta acomodarnos, decidirnos, para que captemos bien la idea que tiene de juego él el equipo de los tres que le va a hacer ayer ayer son en ayer cuando eso es ayer y